Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 9 de abril del 2024 Señor, haznos nacer de nuevo, mediante el don de tu Espíritu. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió, llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor reina, vestido de majestad El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder El Señor reina, vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad Aleluya Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿Tú eres maestro en Israel, y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura nos presenta una escena sobre el ideal de comunidad cristiana. No es tanto el recuerdo nostálgico de un pasado glorioso que ya no volverá, es más bien, un proyecto de vida al que la Iglesia de todos los tiempos debe aspirar. El Evangelio, por su parte, nos presenta una sección del extenso diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este último, como cualquiera de nosotros, debe abrirse a la fe para descubrir la nueva vida que proviene de lo alto. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.